Hoy empieza mi tristeza Apacada en tus maletas Mi alegría te llevarás Como te amo no había amado ni amaré Poquitito más que nada sin ti seré Se ve como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves bien lo sé En tinieblas para siempre viviré Hoy empieza mi tristeza Ya te vas Empacada en tus maletas Mi alegría te llevarás Como te amo no había amado ni amaré Poquitito más que nada sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor van a tu lado Si me olvidas y no vuelves bien lo sé Que en tinieblas para siempre viviré 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 Que en tinieblas para siempre viviré